Pasos para analizar una oración. 1. Buscar el verbo. Una vez que tienes el verbo, 2. Identificar el sujeto. Que ya he explicado cómo se reconoce el sujeto. ¿Cómo se reconoce el sujeto? ¿Cómo se reconoce el sujeto? 2. Alguien me lo ha dicho. Muy bien. Me alegro. Ahora voy a irte de un besito, ¿vale? Para motivarte. El resto que no es el sujeto es el... Identificar el predicado. 4. Separar... El predicado en sintagma. Y 5. 5. ¿Qué? Identificar el predicado. 4. Separar el predicado en sintagma. 5. Buscar las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Una vez que nos hemos quitado... No, no, no. Esos son los sintagmas. Una vez que nos hemos quitado... El sujeto, que es la función. Primera, hay que buscar la función. Hay que buscar si tiene atributos. Si tiene directos. Si tiene indirectos. Si tiene indirectos. Si tiene circunstancial con todos los que hay. De tiempo, de lugar, de modo, de compañía, de cantidad, de instrumentos, de afirmación, de negación. Luego, el complemento de régimen. Entonces, pase esto. Predicativo. Complemento agente, que era la pasiva. Y complemento del nombre. Del adjetivo. Y de las verbias. Pero pase esto. Hay que saberse todo esto. ¿Vale? Entonces, si yo pongo una oración como esta... El novio... De... ¿De quién? El novio de Juaní... Le regaló... Un anillo... El día... De su cumpleaños... En la fiesta... Con mucho cariño. Venga. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué pasa, Rocío? ¿Te duele la mano o qué? ¿Qué le has dicho a Joaquín? ¿Qué le has dicho a Joaquín? No sé. ¿Cómo le dice que le has dicho algo? ¿Te ha llamado la atención? ¿Qué te ha dicho Joaquín? Lo de la otra vez te digo que... Lo que dijo tu madre... Lo de la otra vez... Lo de... Eso que era hombre... ¿Qué le ha dicho? Nada, mentiroso. ¿Te la ha dicho a ella? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le dijo la otra vez? ¿Qué dijo? Digo... Cuando le dijo tu madre... ¿Qué le dijo? ¿Cómo te llamó? Aquí dice que tenía un hombre... No, pero... ¿Qué dijo mi madre? ¿Puede ese que nombre es? En fin. Sí, sí sabe lo que dice. Y no ríes de él, por favor. Tienes que estar atentos a lo que estás haciendo, ¿vale? No tienes... Pues entonces es que no estás atento a lo que estás haciendo. Cuando estás atento, estás tan atento que no piensas en nada más. Entonces ya escuché... Bueno, hay un actor que lo hace, pero era otra persona. Un científico que para estudiar se iba a sitios donde había mucho ruido. Porque se concentraba mejor. Claro, te tienes que abstraer de todo para concentrarte. Entonces te concentra más lo que estás haciendo y te olvidas del ruido. Yo lo hago, a mí puede haber ruido, pero no me da igual. Si yo estoy en lo que estoy, me da igual lo que hay alrededor. A no ser que yo haga un esfuerzo consciente de escuchar lo que estás diciendo al lado. Lo he dado al lado para desconcentrarme, para no estudiar. Cuando tú estás lo que estás haciendo, no te enteras de nada. ¿Cuál es el sujeto? No lo he puesto ahí, pero hay que analizar el sujeto. Es un sintagma nominal y dentro, ¿qué tiene? ¿Y de Juan y qué? No. Complemento del nombre, no. No, 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 no. El novio de Juan y de compañía, vamos a ver. En el sintagma nominal no puede haber un complemento circunstancial nunca, porque los complementos circunstanciales son del verbo. Así que tiene que haber un complemento del nombre. Que habla del novio. Bueno, complementa un nombre, pues un complemento del nombre. Y el resto es sintagma verbal. Hay dos tipos de sintagma verbal. ¿Cuáles son? Hay predicado. Predicado nominal y predicado verbal. ¿Este de qué tipo es? Porque no lleva los verbos, ser, estar o parecer. Muy bien. Alguien que ha estudiado. Ya te doy dos veces. Luego hay que separarlo en sintagmas. Le es un pronombre. Los pronombres sustituyen a nombre. Y por tanto son sintagmas nominales. Un anillo. Sintagma nominal. El día de su cumpleaños. Sintagma nominal. Que tiene dentro un sintagma preposicional. En la fiesta. Sintagma preposicional. Sintagma preposicional. Con mucho cariño. Sintagma preposicional. Y ahora, el fallo que comete la mayoría de la gente es el siguiente. El fallo es que van mirando lo que es cada cosa. Y se equivocan. No. Yo voy mirando a las funciones y veo. ¿Tiene atributos? No, porque no tenemos los verbos, ser, estar o parecer. ¿Tiene complemento directo? ¿Cómo se reconoce? Lo se puede sustituir por los. ¿Qué se puede sustituir por los ahí? O las. O los. O las. ¿Qué le regaló? Puede ser complemento directo. ¿Tiene indirecto? Directo indica quién recibe la acción del verbo y el complemento directo. El le. Le es el indirecto. El día de su cumpleaños. Bueno, hay circunstancias. ¿Hay de tiempo o no? El día de su cumpleaños. Y dentro tiene un complemento del nombre. De todos los días que había, de su cumpleaños. ¿Hay de lugar? ¿Hay de modo? Con mucho cariño. Ya acabado. Pero hay que ir así. No, mirad. A ver lo que es eso. Voy a probar, ¿no? Y buscando cada uno. Que existe lo pongo. Que no existe no lo pongo. Pero para eso lo tengo que reconocer. Pero ¿por qué me miras? ¿Te gusto? Entonces no me mires.